Yeah, es el Miguel Hernández con el Miguel Rodríguez, a huevo, otra vez, que fluya, yeah, yeah Viene el Miguel, perro tengo 16, como ves, les tiro pa' que se sorprendan, mejor calla pa' que aprendas Me dan risa sus comentarios, por lo que dicen, dicen lo que hacen, el rap de mi nace, lo tengo en las venas Es pura rima buena, la que te envenena, acá es lo que vivimos, como quiera lo contamos, lo decimos Cada quien va a diferentes caminos, nunca nos callamos, crees que por tus comentarios me van a frenar Me envidian a diario, veras no voy a parar, no persigo la fama, esto lo hago por gusto Lo que me gustan son las damas, dime si te asusto, adicto a las mujeres y al piso, soy muy listo El rap es como la agricultura, tienes que sembrar en la libreta tu escritura, puras frases duras, bien crudas Pero lo que digo es la verdad, es la realidad, pues a mi edad comprendo la soledad, lo que pasa en la ciudad Esto va para todos esos morros que están criticando, los sigo pisando Muy fieras en el pase y en la persona, me la están mamando, los rangers con sus criticas me van a estar dañando Al contrario, yo le sigo celebrando, soy el embece, el mero que suena en tu pc Y esto así suena, claro que si, ahí va Voy empezando en esto y ya me anda criticando, los ando esperando, pinche morro leandro Vengan, se prendan, se pinche morro, no me pidan socorro Menta, yo no corro de nadie, mejor no me ladre, que perro que ladra, nunca me morder Usted no se fleta, mejor ni se meta Hay cosas de barrio, que no sabe que, conectes, tenga el vecindario Simón, somos varios, en mi pinche barrio Estoy picando la lata, mis pupilas se dilatan Usted no se esconda detrás de una pantalla Que ya sabe, que mis puños lo desmayan Como una metralla, rápidamente Y unos me dicen que yo ya estoy bien demente Que ya sabe, con que se esta metiendo Ya ves, no me estoy escondiendo de nadie Pues ya ves, ese es el detalle Pa' que ya se calle Ya vio, que conmigo no pudo Ya se quedo mudo Con esto concluyo Y a ti, yo ya te excluyo De esto, fíjate, yo soy el maestro El maestro Un saludo pa' José Lucero Pa' Guazú Pa'l Falso Pa'l Páquer Pa'l Mojas Y pa'l Yoga Mis carnales También un saludo pa'l Odale La Popular Pa'l Ayarés Y pa'l güey que me anda criticando Ánimo